Gracias, presidente. Buenas tardes. Yo dudo que nos vuelvan a invitar, porque, francamente… Así que voy a intentar ser breve, respetando… Bueno, algunas de sus señorías nos han transmitido que llevan muchas horas, apenas han comido. Apreciamos su esfuerzo y yo voy a intentar. Y si ven que no, pues me avisan y me reporto. Lo primero que quiero hacer, por supuesto, es unirme al dolor de esta Cámara, de mis compañeros y de toda la sociedad española por la lamentable enorme cifra de fallecidos que hemos tenido, por los enfermos y también el orgullo de tantos otros que han dado su vida por los demás durante este tiempo. Bueno, dicho esto, quiero también reconocer su trabajo, agradecerles que nos hayan invitado, pero no porque seamos nosotros y porque representamos organizaciones, sino porque, sin duda, es una apuesta en valor de la gente a la que representamos y que lo merece. Como luego, si me permiten, tendré ocasión de decirles algo en ese sentido. Tampoco nos sorprende mucho y quiero hoy, precisamente, mostrarles además una gratitud expresa, porque ayer aprobaron ustedes una PNL que, si no recuerdo mal, presentó el Grupo Republicano y se adhirió la práctica totalidad… Bueno, muchos, la práctica totalidad de los grupos de la Cámara. Se lo agradezco. Sabemos que una PNL apenas es una declaración de intenciones, pero que nos tengan en sus pensamientos y en su trabajo diario no deja de ser un elemento de esperanza. Más que nos llamen a esta comisión que debe ser un elemento clave. El Parlamento tiene que ser un elemento de transformación también, de reflexión, de acuerdo y de trabajo compartido para este proceso tan duro que, como saciedadce, abordamos. Por tanto, les deseo de verdad lo mejor, les deseo toda la capacidad de consenso que puedan tener y no me cabe duda de que sus reflexiones serán, ya les digo, un elemento fundamental para todos. Bueno, mis compañeros han hecho un prolijo análisis de un montón de cuestiones técnicas que en su mayoría comparto y que voy a intentar no repetir. Quizás me gustaría más hacer alguna reflexión un poco más global. Creo que merece la pena que echemos la vista atrás, que recordemos la crisis del 2008, que recordemos las políticas de austeridad, los recortes y las consecuencias que eso nos ha traído. Como sociedad hemos tenido enormes déficits sanitarios y sociosanitarios. Ahí están las lamentables cifras de las residencias y el atasco hospitalario. Pero como colectivo también, bueno, el empleo sufrió la sociedad en su conjunto, pero nosotros como colectivo también. Nosotros perdimos entonces nada más y nada menos que 500.000 trabajadores autónomos que se quedaron, como diría Lorenzo, en la cuneta. Pero además convertimos el régimen de trabajo autónomo como un régimen refugio, porque eran todos aquellos que quedaban en el desempleo venían al trabajo autónomo, sin preparación, sin financiación, sin recursos, sin formación. Y la consecuencia de todo eso ha sido un enorme desastre. Cientos de miles de familias que han tenido que cesar en la actividad con las consecuentes deudas, etcétera, etcétera. Por tanto, si intentamos aprender de aquello, no lo repitamos. Y creo que ustedes han tenido el acierto en no repetirlo. De hecho, las medidas adoptadas por el Gobierno y convalidadas por ustedes en los sucesivos reales decretos van en esa dirección. Mantener las rentas, mantener el empleo, mantener el autoempleo. Intentar mantener lo poco que nos pueda quedar de estado de bienestar para luego recuperarlo. Por tanto, reconocerlo así. Reconocer el esfuerzo público, tanto del Gobierno como de las restantes Administraciones, como de esta Cámara. Y intentar que sigamos por ese camino, ¿no? Redefiniendo las medidas que no han sido efectivas, intentando multiplicar el alcance de los que sí lo han sido. Una es obvia, la prestación extraordinaria por cesa de actividad. Ha llegado a un millón y medio de trabajadoras y trabajadores autónomos. Intentemos que llegue más. Intentemos que aquellos olvidos, que aquellas circunstancias que se han quedado fuera se incorporen. Hagamos lo posible, lo han repetido mis compañeros, pero hay que decirlo hasta la saciedad. Los autónomos de temporada, que seguramente es la gente más precaria. Que si no puede trabajar esta temporada, se le irá todo el año. Se le irá todo el año. Piensen ustedes en esto y ayúdennos. Esta mañana he oído al ministro de Inclusión y Seguridad Social decir que estaban considerándolo y que se iba a implementar. Bueno, es una buena noticia, pero les animo a que empujen con nosotros en esa dirección. Con algunos de ustedes lo he podido hablar personalmente y así han mostrado su apoyo. Y esperemos que cuanto antes se haga efectiva. La financiación, pues bueno, yo tengo alguna discrepancia con respecto a alguna opinión que aquí se ha vertido. Si se han puesto en el peor de los momentos de las crisis que conocemos 60.000 millones de avales para pymes y autónomos en un esfuerzo extraordinario, que es que se prevén aproximadamente el 10% del PIB, y solamente se han gastado el 60%, es que algo está pasando. Y lo que está pasando, lo ha dicho bien Eduardo, tiene que ver con prácticas bancarias que debemos vigilar, porque no es su voluntad la que debe definir el devenir del colectivo. Es la voluntad del Gobierno, la voluntad de ustedes, que son el legislador, y el trabajo diario de la gente a la que nosotros representamos y que necesita esta financiación. Pero ahora viene la desescalada, parece que estamos en otro momento y hay que tomar otras medidas. Por supuesto, nosotros estamos absolutamente comprometidos en la tarea de aportar nuestra opinión, nuestra experiencia, nuestra información en los marcos de negociación, en los marcos de reflexión y en los marcos de acuerdo. Es muy importante, a nuestro juicio, hacer un giro y saltar quizás estas políticas de tarifa plana. Fíjense ustedes que la pérdida del 75% de la prestación no es lo mismo si ganas 10.000 euros, que todavía puedes seguir viviendo con lo que te queda, que si ganas 1.000. Y recuerden ustedes que el perfil del trabajo autónomo en este país es de personas que están en el entorno de los 1.000 euros. Es decir, estamos hablando de mucha, mucha gente que vive al día y que, por tanto, son elementos de intervención que hay que tener ahora en cuenta. Una cosa que no quiero que se me pase y tiene que ver con la prestación por cese de actividad. Lorenzo felicitaba a las mutuas. Yo tengo que denunciar lo que están haciendo las mutuas porque el artículo 17 de la ley se lo permite. Están pidiendo a las trabajadoras y a los trabajadores autónomos que devuelvan los ingresos del mes de marzo porque contabilizan las pérdidas contando todo el mes de marzo. Es automáticamente imposible. Piensen ustedes en personas que han trabajado hasta el día 14 con normalidad y del 14 al 30 tienen que justificar que han perdido el 75%. Es que no es posible. Y luego les parece razonable que a esta gente, gente que ha cerrado, los taxistas, por ejemplo, que es un gremio que ha tenido que seguir prestando servicios mínimos, pero sin facturar, se les pida la devolución de los 200 míseros euros del mes de marzo. Bueno, a mí me parece, desde luego, y digo lo de 200 míseros euros desde la perspectiva de las mutuas, no de las trabajadoras y de los trabajadores autónomos. A mí me parece un escándalo y espero que entre todos podamos darle marcha atrás. Les decía que estamos en el momento de la reconstrucción, que nos gustaría que pudiéramos entre todos acertar, no solamente en los sectores, sino en las actividades y en las personas que más lo necesiten. Y en este sentido, quiero llamar la atención sobre un colectivo que es fundamental, que es el comercio. El comercio es el 25% del trabajo autónomo de este país y ya arrastra un problema estructural. Entre los años 15 y 19 se han perdido 35.000 autónomos. Imagínense ustedes lo que va a pasar ahora. Además, es un sector que va a tener que hacer inversiones para salvaguardar la salud, que va a tener que luchar contra un cambio de cultura del consumo, que va a tener que entrar en la digitalización. Para este colectivo en concreto va a ser necesario un plan específico, teniendo en cuenta, además, que defender el comercio es defender nuestros barrios, nuestras ciudades y el valor de nuestras casas. Por tanto, les animo también a que piensen ya en esos procesos. Y tenemos que recuperar la agenda. Teníamos una agenda como colectivo prevista antes de la crisis. Lo primero es lo primero. Lo urgente se lleva a lo necesario. Pero quiero recordarles que es fundamental que recuperemos la vieja idea. Y digo vieja porque todas las resoluciones de los pactos de Toledo la ponen sobre la mesa. Y luego, por H, por I o por J, seguimos teniendo un régimen de cotización a la Seguridad Social que es insolidario, que es injusto y que es deficitario. Y que, como consecuencia, produce una protección de mínimos. De mínimos que no llegan a la gente que más lo necesita en los momentos que más lo necesitan, como ahora. ¿Se imaginan ustedes si el régimen, si el RETA hubiera cotizado y si en vez de estar el 90% del colectivo en la base mínima hubiera cotizado en función de sus ingresos? Y hubieran podido ahora recibir una prestación en vez de 600 euros de 1.500 o de 1.600 o de 1.800. ¿Cuánto habría cambiado, verdad? Pues es sobre esto sobre lo que tenemos que trabajar. Si hubiéramos tenido una prestación por cese que funcionara, pues no hubiéramos tenido que inventarnos una extraordinaria. La lucha contra los falsos autónomos no puede ser que el empleo autónomo se instrumentalice para esclavizar. Para esclavizar, además, fundamentalmente a nuestras personas más jóvenes. Yo me congratulo mucho de que el otro día la ministra de Trabajo anunciara una ley para definir que estos hombres, estas mujeres, estos chicos, nuestros hijos, nuestros jóvenes, salgan del trabajo autónomo y vuelvan al trabajo asalariado de donde no debieron salir nunca. Bueno, la ley de segunda oportunidad, por supuesto, donde se comprometa el Estado. Y, señorías, también un sistema tributario justo. Aquí también tiene que tributar más el que más ingresa. No es posible que las grandes empresas tengan un tipo efectivo y tengan todo tipo del 25% y tengan todo tipo de desgrabaciones. Entonces, miren ustedes, no es posible que un taxista tribute más que Uber. No es posible que un comerciante tribute más que Amazon. No es posible. Tenemos que… Vamos a necesitar ingresos. Yo creo que esto todos lo sabemos. Pues hagamos que los que más tienen paguen más. Mientras que los comerciantes cerraban sus negocios, mientras que… Les voy a contar un dato que a mí me ha puesto los pelos de punta y que me contaban los riders el otro día. Mientras que Amazon se forraba, ellos, las cuotas que el delivery, que Globo, Deliveroo, etc., etc., pusieron a los comercios y a los restaurantes es del 50% del precio de cada producto o de cada comida. Los hosteleros y los comerciantes han seguido ahí para mantenerse. Y yo creo que por desesperación y por no perder, por seguir, yo creo que por tener la cabeza ocupada. Pero es matemáticamente imposible vivir así. Han hecho su agosto. Y Amazon ha multiplicado sus ingresos. Yo creo que está bien que algo paguen. Tengo que hablar de las mujeres muy rápidamente. Señorías, la verdadera brecha de la presencia de la mujer en el trabajo está aquí. Solo uno de cada tres autónomos somos mujeres. En 30 años no hemos crecido de porcentaje. No es posible. Y seguimos ubicadas en franjas de ingresos más bajos, en sectores muy concretos. Tenemos que hacer un plan específico para que la mujer participe activamente y en términos de igualdad. Y ahora sí, quiero sacar pecho y quiero hacer un reconocimiento expreso, ¿no? Por supuesto, a los autónomos de la sanidad, pero también a los transportistas, que han trabajado con pérdidas porque podían llevar una carga, pero no la podían traer de Europa. A los taxistas, que además se han jugado la vida llevando a nuestros sanitarios y a los enfermos. A los artistas, que han salido a su balcón a atendernos a todos. A los agricultores, que han seguido cultivando con pérdidas por debajo del precio de venta al público. Yo quiero que sepan ustedes que hay que enorgullecerse de toda esta gente, de todos estos compañeros, pero además de eso hay que reconocerles sus derechos. Hay que conseguir que la dignidad, que el trabajo justo y el trabajo digno del que habla la OIT y de que habla la Unión Europea y la Carta de Derechos Fundamentales y todo. Y nuestra propia Constitución también nos corresponde. Me gustaría, por favor, que le preguntaran a un Raider sobre la seguridad y salud en el trabajo. O a un taxista sobre el tiempo de descanso. O a una profesional liberal como yo, que no he podido nunca tener baja por maternidad y tengo tres hijos, que es esto de la conciliación. Me gustaría, señorías, que pensaran en todos estos colectivos y pensaran que todos esos derechos también deberían sernos predicables a nosotros, que los merecemos. Y que en este proceso nuevo que se va a abrir de reflexión sobre la reforma laboral, sobre la elaboración de un estatuto nuevo, se nos incluya que el manto protector del derecho del trabajo nos llegue. Que llegue fundamentalmente a los más débiles, porque el desequilibrio existe. ¿Qué equilibrio puede haber entre un Raider y Deliveroo? ¿Qué equilibrio puede haber entre un conductor de Uber y Uber? Todo esto hay que ordenarlo. Necesitamos acceder al estado del bienestar, como ustedes, como los trabajadores asalariados y como todos los demás ciudadanos. Y queremos también los derechos colectivos, claro. Imagínense ustedes la autotutela, poder negociar colectivamente la sindicación, la huelga, todo esto que los trabajadores por cuenta ajena llevan siglos disfrutando. Y por eso han mejorado su situación. Nosotros también lo queremos y los necesitamos. Les rogamos, por favor, por supuesto también, y se lo dice un representante del colectivo, queremos elegir a nuestros representantes. Solamente así estaremos nosotros legitimados. Porque lo que nosotros decimos lo estamos diciendo nosotros. Pero se trata de que alguien diga que lo digamos. Por tanto, consideren también introducir la democracia en los ámbitos de representación y no solo en el trabajo autónomo. Tenemos estructuras de representación patronal que constituyen, como decía un interviniente aquí hace unos días, un déficit democrático que tenemos entre todos y con tiempo que resolver. Hablaban, termino, una cosita solo, presidente. Creo que no he cumplido mi promesa, ¿verdad? Soy una mujer de palabra normalmente, pero me parece que esta vez no. Quiero hablar de la morosidad porque se ha mencionado. 130.000 millones, pero ¿saben ustedes quién los debe? 120.000 las empresas cotizadas y 10.000 solamente las administraciones. Por favor, obliguemos a que paguen lo que deben, si solo se trata de que paguen lo que deben. Que pongan en funcionamiento la cadena. No queremos nada más. Miren ustedes, hasta sin intereses. Pero, por favor, solamente 130.000 millones, ¿saben ustedes? 36.000 hemos recibido de avales públicos 130.000 en deudas. Esto no perjudica al Estado, no perjudica a nadie. Simplemente el que debe, que pague, por favor. Y, finalmente, y esto sí que sí, yo lo que les quiero decir es que nosotros no somos un lobby, no somos un grupo de interés. No venimos a hablar de lo nuestro exclusivamente. Nosotros representamos a los trabajadores autónomos, pero vamos de la mano de los trabajadores asalariados, de los pensionistas, de las mujeres, de los jóvenes, de todos. Somos una sociedad que tiene que salir de esto en conjunto y que sabemos bien que se necesita un equilibrio entre todos y que todos tenemos que poner, las empresas también, todo el mundo. Pero, en ese sentido, también queremos opinar. Y, si no le importa, presidente, le diré que nuestra organización cree que el futuro que diseñemos, que el futuro que diseñen, del que aquí salga, fortalezca, fortalezca, por favor, la sanidad pública, inicie el camino de una industrialización de este país, que sea a través de la energía verde y que el resultado de todo esto, si es posible, a ver si entre todos lo conseguimos, sea una sociedad más justa y más solidaria. Muchísimas gracias, de verdad, por su atención.